Se inicia el mes de julio y con novedades en la gestión municipal del Distrito de Independencia. En Topasillos era un secreto a voce la renuncia del gerente municipal José Pinto Jara, el mismo que fue corroborado por el propio alcalde quien expresó que es por haberse cumplido el tiempo para el cual fue convocado. Efectivamente sí, ya como se había comentado, venía por apoyo seis meses, entonces ya el tiempo, creo él vino por ese tiempo y ya ha renunciado. ¿Esa es la razón o existe otra? Porque se viene especulando de que habría algún tipo de presión en cuanto a la gestión, en cuanto a algunos contratos. Yo creo que no, absolutamente eso no sucede, sino que él ha renunciado, creo que el documento es clarísimo. Pero los documentos dicen una cosa y eso es otra, ¿no? Sin embargo, trascendió que su renuncia obedecería a presuntas presiones políticas e intromisión de los coordinadores de Juntos por Huaraz y Jorge Alzamora, hermano del Burgomaestre, versión que fue desmentida por el propio alcalde. Bueno, yo lo que le digo es, le digo que es completamente falso lo que acaba seguramente de usted encontrar esas versiones, porque acá no hay presión absolutamente nada, solo lo que yo presiono es que las cosas sean técnicas y que el trabajo tenga que dar resultados y frutos. Si no da resultados y frutos a una planta, entonces hay que pedirle que renuncie. Bueno, en esa situación, ¿ya se ha previsto el cambio? ¿Quién podría ser el reemplazante? Mañana estaremos viendo, a partir de mañana estaremos viendo ese tema. ¿Solo él le presentó su cargo de renuncia o también a los otros? Sin embargo, un ambiente tenso se registra en las oficinas de la Municipalidad Distrital, ya que en las próximas horas también pondría su cargo a disposición el gerente de administración. Nos comunicamos vía telefónica con el gerente municipal, quien no confirmó ni desmintió su renuncia, despertando aún más dudas y suspicacias, incluso indicando que nos atendería luego de las 5 y 30 de la tarde. ¿Cinco y media? Pues sí, porque quería que me confirme su renuncia, porque acabo de enterarme. No, 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 para nada, a las 5 y media yo no...